Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVox. Hoy tenemos un programa especial de escenario internacional con el señor Majid Javadi, con el amigo Majid Javadi. Vamos a hacer un programa sobre Irán y está conmigo, para bombardearle a preguntas, mi compañero Aitor Céspedes Suárez. Muy buenas tardes, que para nosotros es tardes. Majid, Aitor, ¿cómo estáis? Muy bien, buenas tardes, Marce. Aitor, buenas tardes. Bueno, pues yo quería empezar el programa diciendo, Majid, que las tiranías, como es el caso que nos ocupa de Irán, pues tienen fecha de caducidad. Entonces, llegará. Aquí de tiranías sabemos, de tiranías recientes y lamentablemente se murió en la cama nuestro tirano nacional, pero hay una máxima y es que a las tiranías le suceden las oligarquías, que fue lo que ocurrió tras la muerte de Franco, nuestro tirano del siglo XX. A la dictadura suceden las oligarquías y creo que volviendo al lema del primer programa que hicimos contigo de la esperanza, pues me gustaría tener la esperanza de que a la tiranía que sufrís en Irán, pues no le suceda ninguna oligarquía. Entonces, lo pondremos como deseo para el nuevo año. Y bueno, pues después de esta pequeña presentación, le voy a dar la palabra a Aitor para que te haga la primera pregunta. ¿Te parece bien? Sí, bueno, la pregunta la hemos estado hablando entre bambalinas, porque mucha gente habla de esto, muchas personas... Bueno, voy a hacer una introducción hacia la pregunta, que creo necesaria, y aunque esta palabra está muy manoseada y muy mal usada, voy a hablar de eurocentrismo realmente, porque en Europa tenemos un problema, en eso que se llama Europa, vamos a hablar de Europa occidental, España, Francia, Inglaterra, podemos hablar también de Estados Unidos e Italia. Tenemos un gran problema, que es cuando se ve una serie de manifestaciones o de revueltas populares fuera de ese ámbito regional, enseguida no se revela al pueblo. Es que el malvado mundo aglosajón, que es un titiletero, está manejando sus fichas, que está provocando la revolución. Lo vimos en lo que se ha llamado malamente las primaveras árabes, lo hemos visto en Bielorrusia, lo hemos visto en Kazajstán, lo hemos visto en China y se ve ahora en Irán. Muchas personas están diciendo, no, no, el pueblo iraní realmente no se quiere revelar. Son cuatro gatos que además están impulsados y promovidos por los poderes occidentales, que por lo visto son omnipotentes, son como una especie de dios monoteísta, universal y todopoderoso y omnisciente, que es capaz de mover esos hilos como si fuera un videojuego, una cosa así. Y entonces, toda esta introducción va en relación a la pregunta que te hacía antes. ¿Tú ves en los medios de comunicación occidentales, en lo que tú hayas podido ver, que de verdad hay un apoyo ya más institucional, incluido en los gobiernos, descarado a estas revueltas que hay en Irán? Porque yo, al menos en el caso español, no lo estoy viendo y por lo poco que he visto fuera, tampoco. Sí, en nuestra entrevista anteriormente hemos hablado que los países europeos tienen sus problemas y no tienen muchas ganas de hablar de otros países. Pero el movimiento que está ocurriendo, ahora estamos en cuatro meses, pasan más que tres meses, es tan serio que esto obliga a todo el mundo a reaccionar, a tener una opinión. Y esta reacción yo la he visto dentro de mi país, siempre de la gente, normal. Y esto, gracias a Dios, también fuera de Irán lo hemos visto. En Perú, en América, en países árabes, los artistas, la gente famosa de europeos, de todos los países, artistas, como celebrities se le llaman, celebradores. Entonces, esta reacción también obliga a los gobernantes, gobernadores que hay que actuar a decir algo. Entonces, en realidad no, nada, algo firme que sea muy, que hace daño a su régimen, ¿me entiendes? Pero claro, están obligando ahora a un consenso mundial contra su régimen, hablando sobre derechos humanos, ¿me entiendes? Que estos 45 años nosotros estamos hablando mismo. Ahora he llegado, hablan, todavía no está mal. Pero, ¿tú crees que tienen un informe sobre este movimiento a su gente? Yo creo que no. En España, por lo menos, porque hay poco iraníes, y yo no he visto ninguna reacción muy firme, muy, ¿cómo se llama? Algo que hace, que apoya. En principio, habían convocado a hablar con el embajador iraní, y nada más, ¿entiendes? Y otros países europeos, yo te he dicho antes, viven más iraníes. Luego, los iraníes, por ejemplo, que son, están ahora en Alemania, en los países nortes, como Dinamarca, Noruega, en Suecia, 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 que ya ahora los iraníes tienen cargos grandes. Por ejemplo, el jefe de parlamento noruego, de Noruega, es un iraní. El jefe de los partidos de los verdes en Alemania, es un iraní. No sé, la alcaldesa de Hamburga, es un iraní. Entonces, todo esto es apoyo que hay, informan más, por tener más iraníes, y están obligados más, y hay iraníes. Aquí, desgraciadamente, la comunidad iraní es pequeñita, y además, lo que hay, tienen como estudiantes, un poquito, están cuidaditos por su visado, ¿me entiendes? De ambas partes, por parte del régimen iraní, ni el parte del régimen español. Pero yo no, yo hace 18 años vivo aquí, me gusta mucho España, mi familia son de aquí, mi hija es de aquí, pero no he sentido un apoyo que digo, esta ayuda, no, nada, nada, no han informado, especialmente en nuestro país España, se llaman aquí cero patatero. Sí, nada, y es que yo una vez escribía en Facebook que es un, esto es un poquito falta de credibilidad de derechos humanos en un país democrático como España, no reaccionar a algo que es real, no mentira político, diplomático, lo que hacen otros y tu acto. Y en general es así, yo he dicho en comunidad europeo y occidental un poquito, ven cómo lo hacen los gordos, alemanes, franceses, americanos, luego los pequeñitos como España, Italia, Portugal, y estos, no sé, Grecia, no tienen mucha prisa y no les importan muchas cosas de derechos humanos en Irán, que hurcan a gente en la calle, no le importa, yo creo que mucho a los gobernantes de España, en mi opinión. Bueno, es que la política, el tema de los derechos humanos, especialmente en la política internacional, es simplemente una excusa. Interesan cuando interesan, cuando no interesan, no. Quiero decir, si yo soy aliado de Arabia Saudí y en Arabia Saudí no se compre, en lo que yo entiendo como derechos humanos, evidentemente no los voy a nombrar. Si los hace Rusia y ahora Rusia es el enemigo, pues vamos a decirlos todos y cada uno de ellos para demonizarlo, ¿no? Eso desgraciadamente es la política exterior, cómo ha funcionado siempre, cómo funciona ahora y cómo me temo que seguirá funcionando en el futuro. Y, Altor, ¿por qué crees que se produce, aparte de lo que comenta Majid, de que hay pocos iraníes y de que en estos países donde hay personas de origen iraní, pues tienen cargos o en el Parlamento o en ayuntamientos de grandes ciudades como Hamburgo, etcétera, ¿crees que puede haber una, digamos, una acción encubierta? Porque ahora todo se está, quiero decir, acción encubierta o inacción encubierta porque se esté tratando algo teniendo como base el petróleo iraní, ahora que está el petróleo ruso en horas bajas. ¿Crees que este silencio de la supuesta comunidad internacional respecto a lo que sucede en Irán, que te sacan la noticia que, de verdad, pues una persona ahorcada en una grúa de obra en mitad de la calle, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué crees que puede haber detrás de esta inacción? Vale lo anterior, ¿no? Por todas estas personas que, además que son muchas, son, por lo menos yo he leído a muchas personas diciendo, bueno, lo que pasa en Irán es una conspiración, una anglosajona que está, pues eso, engañando a los pobres iraníes, por lo visto todos los pueblos son estúpidos, excepto los de Europa Occidental y de Estados Unidos y siempre se dejan manipular, ¿no? Igual que pasa en Ucrania, ¿no? En Ucrania no se revela a la gente por culpa de que viene la asociación, no sé qué, tal cual. Evidentemente las potencias y desgraciadamente se meten siempre que viene una oportunidad, pues a intentar rascar bolas, pero eso no quiere decir que hayan creado desde cero una revolución, simplemente se intenta aprovechar de una rebelión que está en marcha, ¿no? De un indicio o indicios de rebeliones que hay en marcha. Y en relación a lo que estás comentando, lo estábamos hablando antes también, que es que se estaba llegando, bueno, se estaba en plenas negociaciones con Irán, con ese régimen iraní, con la República Islámica de Irán, para la apertura del petróleo. Todos sabemos lo que ha causado el conflicto ruso, la escasez que hay de petróleo, la escasez que hay de gas. Irán tiene petróleo y Irán tiene gas. Tiene petróleo, tiene gas. Y tiene muchísimas más cosas, que son más importantes a medio y largo plazo que el petróleo y el gas, pero bueno, tiene petróleo y tiene gas. Y era Estados Unidos en la administración de Biden que quería levantar las sanciones a Irán, igual que hizo Obama. Recordemos que Obama ya lo hizo. Fue Trump el que las, bueno, echó para atrás el tema e incluso puso luego más sanciones, ¿no? Sanciones más duras de las que había previamente. Y a cambio, pues bueno, de que este régimen iraní paralice su programa nuclear, se le quitaba las sanciones y por tanto liberaba el petróleo y el gas iraní, que vendría muy bien pues al resto del mundo, especialmente a Europa, en general a Europa, pero bueno, también a África, también a muchos países así, que lo vendría incluso mejor que Europa y que Estados Unidos, pero bueno. Y que a baratas y bajas en los costes, ¿no? De ahí que es lo que hablábamos antes, que cuando ocurrió esto, cuando estalló esas rebeliones, los primeros días todo el mundo se quedó parado y callado. Y Biden también, la administración estadounidense también, diciendo, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Estamos negociando con este gobierno? Y yo creo, a mí me da que seguimos la misma dinámica, es decir, no voy a actuar fuertemente contra este gobierno porque si no cae el régimen, las negociaciones no van a ningún lado. Van a decir, oye, tú eres el que me estabas diciendo que tal y cual, que me has negado todo esto y ahora que he parado yo las rebeliones, ahora tú quieres negociar conmigo, venga, afuera. Y yo creo que está ahí un poco entre dos aguas que no quieren mojarse mucho, diciendo, bueno, a ver qué pasa, si cae o no cae. Si no cae, seguiremos con las negociaciones. Si cae, pues negociaremos con los nuevos. Y, correcto, lo que mencionas sobre el negocio de nuclear, yo lo llamo un escenario atómico de Irán que nos ha costado, está costado, cuesta muchísimo caro y el Irán no ha conseguido nada de esto. Sin este lío y paleo como que han hecho sobre el nuclear iraní, Irán con menos gastos podía conseguir más de lo que ha conseguido ahora. Están jugando un tema y está saliendo del mano de los iraníes. Es una excusa, un tema para hacer reuniones, hablar, negocio, negocio y no van a conseguir nada. Esto no funciona. Perdón, Marce. No, no, está bien. Estaba pensando que hay una actriz famosa también que se ha pronunciado en, es que no recuerdo el nombre, porque solamente... Sí, Taranea Lidusti, famosa, una gran artista, una bellísima que me gusta mucho, actúa muy bien. Ha ganado muchos premios internacionales y premios del Cannes, de otros países. Sí. Entonces está también en el punto de mira, al igual que el futbolista. a mí me... Esto de ahorcar a la gente en la calle con una grúa y todo esto... Francia yo no sé si sigue teniendo pena de muerte y si la ha quitado o la ha suprimido, la ha suprimido no hace tanto. Estados Unidos tiene también pena de muerte, ¿no? Al muerto le da igual, ¿no? Una vez que ha muerto, ¿no? Pero esta forma de exhibición, ¿no? Se puede considerar el mundo occidental hipócrita, donde hay pena de muerte, que no realmente se persigue el mismo efecto, pero con un poco de asepsia, ¿no? Para parecer algo más hipócrita. Lo único que, claro, la imagen de una persona colgando, pues te revuelve las tripas, ¿no? Hace unos días escuché una entrevista a una voluntaria pro derechos humanos en Irán, lo comenté antes de empezar a grabar, que se llama Niloufar Saveri. Esta señora es hija de un mago, de un artista, de un prestidigitador, que por haber actuado delante del Shah, pues cuando llegó la revolución islámica tuvo que salir corriendo de allí. Entonces, esta señora denuncia juicios sumarísimos entre el último ejecutado y desde que lo detuvieron hasta que lo ejecutaron, transcurrieron solo 23 días. Entonces, esto en principio, y por el tiempo, el corto espacio de tiempo transcurrido, pues nos da ideas de la irregularidad que hay a la hora de llevar a cabo una sentencia de muerte, ¿no? No da tiempo ni siquiera a hacer algún tipo de apelación o de nada, directamente te detienen y te ahorcan. Por eso yo ahora pregunto a vosotros, amigos, quería preguntaros, dos amigos europeos, ¿por qué se hace? ¿por qué lo hacen? Un dictador, todas las historias de cómo ahorcan, y yo hablo, por ejemplo, uno de ellos recientes se llamaba Mohsen Shikari, como un héroe, enseñando en la televisión nacional iraní, querían decir, ah, tú has escrito en su testamento que no quieres que leen Corán para ti y hacen recitación musulmán. Dicen, sí, yo le digo, no quiero nada de recitación, solamente quiero que la gente sea feliz, bailáis encima de mi tumba, ¿me entiendes? Entonces, hablando así quieren sacar algo negativo en la televisión iraní, pero no, el tío conoce su camino y está dando su vida para lo que está buscando. Entonces os pregunto, ¿por qué no hacen dictadores? ¿Por qué se hace eso? Ambos, me gustaría saber tu opinión y también nuestro amigo Aiter, ¿por qué se hacen eso? Sabéis que ahora están 40 personas en la lista de UOLCAR y Jokutsu Yunes, que están detenidos en las manifestaciones, hay maestros de medicina, expertos de medicina, hay doctores, hay chicos, hay estudiantes, hay deportistas, hay futbolistas famosos de Liga Grande de Irán. ¿Por qué se hace esto? Os pregunto, por favor. Perdonáis, cojo el tiempo. Pues yo creo que lo hacen porque pueden, porque no hay un poder que se lo impida. La idea es, ¿qué gana él haciendo eso? Y lo que van a demostrar el poder. ¿Sabes? Mira lo que te puede pasar. No nada, es que demostrar quiera asustar, ¿no? Claro, claro. Mira lo que te puede pasar. Mira lo que te puede pasar. Pero esto ha existido siempre, es medieval. No, no, perdón, esto ya lo hacen las seméreas. A ver, ¿qué dice maestro Aitor? Aitor, ¿por qué lo hacen? Dejan que están asustados de caer, empiezan a ahorcar a gente y sin juicio de dos días, tres días, entre cinco días, bim, bim, bam, vámonos encima del árbol caer. ¿Y por qué se hace eso? A ver, empezando por la exhibición pública de la ejecución o del cadáver, eso directamente es un mensaje, ¿no? Como siempre ha sido un mensaje de decir, cuidado que hacéis, que podéis acabar así. No hay que irse muy lejos, bueno, sí, no hay que irse lejos en el tiempo, podemos mantenernos ahora en el tiempo, pero si no vamos un poquito lejos geográficamente, lo hacen los cárteres de la droga en México, ¿no? Ahorcan a gente que han justiciado o han matado a un asesinado y lo ahorcan sobre los puentes para decir, que sepáis quién manda aquí, mandamos nosotros como... Entonces, según tus palabras y más, es asustar a gente, pero gente nos ha asustado, ¿qué? Claro, pero exactamente, ¿no? Es decir, aquí mandamos nosotros, llevad cuidado con lo que hacéis, porque si no respetáis nuestra autoridad podéis acabar así. Lo que pasa es que ese régimen está haciendo una serie de cosas o está siguiendo una serie de pasos que sí que es verdad, que recuerda mucho a otros regímenes dictatoriales en sus últimos extertores, cuando están cayendo. Que siempre hacen como un último envite de agresividad, como para salvarse, ¿no? Venga, venga, venga. Que luego, paradójicamente, muchas veces lo que hace es precipitar su caída, ¿vale? Pero es verdad que lo hemos visto en muchísimos otros acontecimientos similares, lo hemos visto históricamente. Entonces, es posible que... Lo que está claro es que el que está asustado es el régimen iraní, eso está clarísimo. Yo creo que está más asustado el régimen iraní que los manifestantes. Yo esto quería decir, que están asustando este miedo al revés. Y creo que es la vez que más en peligro se ha visto de verdad el régimen iraní. Hubo unas protestas en 2009 bastante fuertes, pero esa vez, y me acuerdo de hablarlo por lo menos con Marce, no sé si contigo también, de decir, no sé qué va a pasar. No sé si va a caer el régimen con esas protestas o no. Pero nada va a volver a ser igual en Persia. Lleva muchos años el régimen. Si no es un 1917 en Rusia, es un 1905. Pero no va a ser igual, lo que pase lo que pase. No pueden ser igual. Ya lo que está pasando hace casi cuatro meses, saben ellos. Yo digo, el régimen dictador es muy listo. Y ya también que ya de fuera también están un poquito, lo dicen, mira, así no podemos hacer de nada. No hay negocio por este modo. Están asustados. Y yo conozco dentro de ellos. Es que un equipo dictador sí está bien como un fútbol, un equipo de fútbol. Si tienes buen adelantero, el equipo, buen entrenador. No, esos pobres han traído tercera división, de cuatro división. De primera división no tienen ningún Messi, no tienen ningún Ronaldo. ¿Me entiendes? Entonces, todo viene de cuatro división de los políticos analfabetos, hermano. Son analfabetos. Yo te digo, hay políticos analfabetos dentro de ellos. Hay una clave, y de hecho si quieres luego podemos andar por aquí o lo vemos otro día. Hay una clave que para que toda revolución triunfe, una parte del ejército se tiene que unir a los revolucionarios. Una parte del ejército y la policía se tienen que unir a los revolucionarios. Ahí es cuando caen. El problema dirán, está el ejército regular y está la guardia revolucionaria. La guardia revolucionaria va a ser muy complicada que se una. O sea, solo depende del ejército. Esto yo quería preguntaros cómo... Lo tenía también. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacer? Tiene razón Marce, Héctor. Lo llamamos CEPA. El guardia revolucionario se llama. Es que están ahí todos los generales y todos los que están en su equipo. Es que al parecer tienen un presupuesto mayor que el del ejército regular. Mucho mayor porque ellos intervienen en Irak, en Yemen, en Siria. En Siria les cuesta muchísimo dinero estar ahí. ¿Me entiendes? El Hezbollah no es barato. El Hezbollah en Líbano cuesta muchísimo dinero y últimamente no tienen mucho dinero. O hasta ellos están quejando. El Siria, el Assad está un poquito quejando que mira, si tardáis, los turcos y americanos me van a coger. Y rusos tienen guerra, no pueden atender mucho a Siria. Entonces ellos cuesta dinero y no tienen tanto dinero tampoco. Es que me parece que ya lo comentamos, ¿no? Si se pusiese el ejército de parte, digamos, del pueblo de la rebelión, se montaría una guerra. Terminaba, terminaba. Sí hubo unos gentes que mueren menos, pero el problema grave de nuestro movimiento es el ejército, que son todo guardia de revolucionarios. ¿Me entiendes? Pero son dos cuerpos diferentes, ¿no? El militar también se ha mezclado juntos. Ahora está en manos de ellos. Juan Gámini, el líder de Irán, lo que tiene es ejército, ¿me entiendes? Que es gordo, no es pequeñito, lo tiene en otros países. No, no, y es que, como digo, tiene mayor presupuesto que el ejército regular. Tiene misiles, no sé, asusta a los países de golpe y esto. Pero yo creo que últimamente ya no funciona, no asustan mucho. Por eso tenía que aliarse con rusos, dejando los drones para matar a pobres los ucranianos, para que no perder el apoyo, por lo menos, psicológico de los rusos. Es que tienen menos cada vez, y dinero tienen menos cada vez, para usar para todo proyecto que tienen. Y luego, por otra parte, está China. China tenía una serie de acuerdos que al parecer se han materializado, se han firmado, creo que eran como 16 acuerdos, ¿no? Chinos ya hace una semanita, ya no son chinos de una semanita anterior. Listillos, yo creo que abajo de la mesa con los americanos, ¿me entiendes? Por tema gordo que hay, que hay, con los ucranianos y esto. Chinos ahora se han cambiado muchísimo, están con Saudi Arabia. Y ya han firmado un acuerdo contra Irán, ¿entiendes? ¿Contra? Contra Irán, sí. Yo pensaba que era justo al contrario. No, no, es de lo que estaban hablando. Un acuerdo de colaboración. Querían hacer un gordo porque no tienen, les queda un chino y un ruso. Chinos tenían que venir y ayudar a Irán, invertir en los, para petróleo y gas, ¿entiendes? Para sacarles, hay que modernizar, cuesta dinero y esto. Y estos chinos tenían que hacerlo, pero yo creo que ya ahora ven que Irán no está muy seguro, se han cambiado. Entonces, Irán ya no tiene los chinos. Ya chinos son otros diferentes de una semana antes. Ha sido muy sintomático porque el primer viaje que hace Xi Jinping fuera de China desde el coronavirus ha sido Arabia Saudí. No ha sido una serie de acuerdos directamente contra Irán, pero son acuerdos que perjudican a Irán. ¿Perjudica? Bravo. ¿Perjudica? No, no, no. Y de hecho, claro, también hay que entender a China, o la perspectiva de China, es decir, bueno, yo quiero hacer muchos negocios con Irán, pero no puedo hacer todos los negocios que yo quiero por la situación que tiene de embargos y otras cosas. Yo no sé si mañana se va a poder o no. Ya estoy un poco cansado porque además China está haciendo ese giro. Lo ha hecho en Pakistán. Ya en Pakistán no está invirtiendo porque dice, tú, ¿qué está invirtiendo aquí? Y el dinero de tirado a un pozo sin fondo, ¿no? Entonces, los saudíes son fiables. Sí. En el tema del dinero. Ellos quieren negocios. Más fiables. Yo quiero negocios. Cada uno hace sus cosas dentro de sus fronteras. Les va bien. Mejor con los chinos. Sí. Y con iraníes, por eso todo el mundo ahora miran qué va a pasar con Irán. Está quedando muy sola. ¿Me entiendes? Es que es importante que cómo resultará este movimiento. Es importante. Y que, amigos, estamos ahora, después de tres meses, gracias a Dios, el movimiento sigue, no ha dormido. A veces baja. Estos días se ha bajado un poquito. Pero hoy de hoy han empezado unas huelgas nacionales que luego tú, Aitor y Marcia, Aitor, a lo mejor tú conoces más la geografía de Irán. Por ejemplo, en Kurdistán, en Balochistán, en Kurdistán, siendo sunitas, políticamente están un poquito más mejor que nosotros, de los barrios chiitas. Habían tenido partidos, ¿me entiendes? Se unen. Todavía tienen partidos que están fuera, pero escuchan a estos partidos. Entonces, en Kurdistán, generalmente, día y noche no terminada. O elga, manifestaciones. Entonces, este señor, Molaví, un clérigo sunita, muy valiente, está criticando cada viernes en su discurso de, sí, súper, hasta ya directamente a Khamenei, que tú, mira, gente no te quieren, ya. Es una de las soluciones que es ya muchos años. Entonces, luego, movimientos de los artistas, gente de cine, teatro, ya es muy, muchísimo. Y régimen tiene un gordísimo problema por sus cosas. Otro día, el Ministerio de Cultura, que estimó mi pueblo, y de verdad que un analfabeto, de verdad. Que, que porque no hacéis concierto a los músicos, que está todo bien preparado. Hasta pedía que venís, pero gente ya no, hay tres meses, no hay concierto. ¿Cómo vas a hacer concierto? Entonces, el régimen, asustado. Ahora, ¿por qué han detenido a esta señora, ayer la niña? Porque antes de ayer, el régimen había gastado muchísimo dinero para una serie de televisión y el protagonista de la película se cobró su dinero saliendo de Irán. Venga, toma ya. Todo lo que quería habló sobre Khamenei, sobre su dictatorismo, sobre su... Entonces, yo creo que la detención de esta niña era el dolor que tenía de la reacción de otro artista que ha salido de Irán. Entonces, no sé, os gusta hablar que cómo pasa en Irán, hay cosas, estas cosas. Hay dentro de los artistas un movimiento grande, famosos, no famosos, músicos, cineastas, gente de teatro, escritores. Hay gran movimiento. Ahora, esta vez, otra vez yo tenía que tener esperanza. Esta vez ya soy contento por muchos resultados, con muchas cosas que hemos conseguido. ¿Me entiendes? Hemos conseguido, por ejemplo, que gente sabe salir del campo de revolución no es como campo de fútbol. Ahí se puede perder o empatar o ganar. No, ahí en este campo tienes que ganar. Perder no hay. Si te pierdes, ya no hay vida lo que quieres. Y esto nos ha hecho unirnos muy bien. Hay una unidad dentro de iraní, de todo tipo de pensamiento, el musulmán, el marxista, el no sé, yo conozco mi sociedad, intelectual, no sé. Hay una unidad y una certeza de qué queremos. La caída de este régimen y desgraciadamente, por un lado, gracias a sus barbaridades que han hecho colgar a gente, jóvenes pensaban que gente van a asustar. Pero no, se empeoró para ellos. Y ahora, como Marce decía, a veces ya no saben qué hacer. Un sistema que está a punto de caer, no sabe qué hacer. Es lo que comentaba Héctor. Sí. Que suele pasar. La última etapa del franquismo también fue muy sangrienta. Eso. Pero ni siquiera es comparable. Porque en la última etapa del franquismo no hubo rebeliones. Y de hecho, bueno, fue mucho más sangrienta la primera etapa. Es verdad que luego hubo unas manifestaciones y tal. Pero no es comparable. Se puede comparar con la... Me refiero a la venganza del régimen en cuanto a penas de muerte. Hubo un pequeño resurgir a principios de los 70. Hubo un pequeño... Sí, sí. Hubo diferencias muchísimos años. Amarse ahora, hoy día, ni ningún país atreve a hacer colgar o holgar. Lo más dictador del mundo ya no quiere enseñarse a hacerlo eso. Puede ser que lo hacen en sus cárceles, pero no avisan, no lo hacen así en cara de gente. Este es ahora el siglo XXI. Completamente. En Damasco, por ejemplo, en Damasco, el régimen de los Al-Assad, hay una... Hay prisiones, incluso edificios gubernamentales. Existe la leyenda, que cada vez se cree que hay menos leyenda. Es decir, ve todos los pisos que hay arriba. Los mismos pisos van para abajo. Es decir, no lo muestran. No muestran ahí lo que hacen en la... Ahí, pues, son los desaparecidos, ¿no? Bueno, pues, ha desaparecido. O sea, que no se encuentra... La pena de muerte es pura hipocresía, ¿no? Sí, ya es una... Es cruel enfrentarlo así, ¿no? Luego hacerlo tener... Atreviar, hacerlo enseñar en televisión. Mira, este jovencito, yo lo mató. Porque luego sus razones que dicen, por ejemplo, el Mohsen Shekari, que había sacado un cuchillo, había herido un miliciano basiji, que no está muerto. ¿Entiendes? Y su juez tardó casi diez días, desde que lo capturaron y lo mataron, no sé, trece, catorce días. Pobre. Hay una cosa, a ver, Aitor y Mayid, que yo creo que fue una conversación. Yo creo que no lo comentamos en el programa anterior contigo, y es que el Shah contribuyó a crear un Estado, ¿no? Que quizás antes, o sea, el Reza Panevi, que quizás antes estuviese o tuviese una característica diferente al Estado, digamos, moderno, aunque fuese la dictadura del Shah. Y este Estado lo han continuado, el régimen de los ayatolás. Y este Estado lo que ha contribuido también es a crear una nación. Lo que tú hablas de unidad, ¿no? De, estamos todos los iraníes unidos. Hay un montón de etnias diferentes, de lenguas diferentes, de confesiones religiosas. Entonces, bueno, aquí, por volver a España, el enemigo está identificado. Cuando lleguen las oligarquías, va a ser más complicado esto, ¿no? De identificar al enemigo. Pero eso juega a mi favor. Es mucho. Por eso me hace feliz. Que no, la oligarquía es difícil ahora para el régimen. Quería hacerlo. Avisaba, asustando. Mira, este será como Siria, ¿me entiendes? Vamos a tener como un país de guerra. No. Gracias a Dios que la unidad. Pues, ¿por qué estos están 43 años en el poder? Y las temas, todos son iguales. Solamente la gente tenía que, ya llegar a este punto, que decir que ya, ya esto no queremos. Le oí una expresión a Elvira Rocabarea, que bueno, no pasa de ser una expresión. Cuando hay una revolución, lo único que cambia es el lugar donde está el dinero. Entonces, bueno, pues en algunos casos es así, pero vamos, no es otra cosa nada más que algo humorístico, ¿no? No, por esto ahora que lo es Irán, un poquito hablamos del dinero que estabas mencionando. Irán tiene una caja grandísima, llena de dinero. Muchísimo dinero, dinero. Y no, entonces, por ejemplo, yo no conozco el ejército de los de Franco, que tenían dinero, ellos no. Pero ahora sí, todo el dinero de Irán está en manos de los, de los sepajis, de los guardias, que cada uno es. Uno es ministro. Por otro lado, tiene tres, cuatro, gorda empresa, tiene fábricas, lo dirige. Estos son gran problemas y dinero está en su mano de ellos. Muchísimo dinero. Lo que pasa es que, como decía antes, en Marcia también, o al menos hasta donde yo, por lo que he podido leer, lo que he podido ver, hay un ejército regular que es herencia del ejército del Chadepersi y tal. Y para contrarrestar a ese ejército, del cual no se fiaba el nuevo régimen, se creó la Guardia Revolucionaria, los sepajis. ¿Lo has llamado? Como el sepajis, sepajis. Sepajis, los sepajis, ¿no? Pero el número en efectivos del ejército regular es como cuatro o cinco veces mayor que los sepajis. Pero aún así, se destina menos dinero en ellos. No sé hasta qué punto. Yo algo he leído, pero claro, sin estar allí en la zona tampoco he podido profundizar más. Pero algo he leído de que hay un cierto resquemor, un cierto pique, como diciendo, ¿por qué le dan tantos dineros a eso y a nosotros no? Eso puede incluso incitar que si la rebelión sigue, incluso va a más, ese propio ejército regular, no digo todo, porque eso sí es real decir que todo se vaya a unir, pero sí que una parte importante se pueda unir. Están unidos, están, están. Este ejército no están en favor de este régimen, pero ¿quién les manda el primer mandante? Segundo, tercero, son de ese país. Quiere decir... Claro, pero tú me mandas a mí... Ayuda. Tú me mandas a mí mientras yo te obedezca. Si yo no te obedezco, aunque sea un subalterno, no te obedezco, ya no mandas a mí. De hecho, en esa serie de rebeliones siempre son segundas filas del ejército, no digamos coroneles, nunca son los grandes generales, son coroneles, son capitanes, los que dicen dan el golpe, ¿no? O ayudan a que triunfe la revolución. O simplemente soldados, soldados con sus armas, ¿no? Incluso mandos bajos, con que se hallaran, mejor digo una barbaridad, 10.000. Por ejemplo... Por ponerse en jaque al régimen entero. En Kurdistán estaban machagando a los manifestantes. Ellos corren hacia los ejércitos y ellos les están a ayudar, a proteger, ¿me entiendes? Pues esto es muy sintomático de... Sí, claro, son iraníes que les duele también. No están contentos de lo que está pasando. Tienen hermanas, tienen madres, tienen amigos, tienen hermanos, tienen padres... Hasta este policía Basijí, Sepahí. Ellos, por ejemplo, no sé, después de nuestra entrevista han pasado muchas cosas porque han hackeado a las agencias de noticias del régimen y han salido muchas noticias de sus reuniones secretos, de la jefe de ejército, de qué opina Khamenei sobre qué hay que hacer, cómo tratar a los paluchis, cómo tratar, ¿me entiendes? Entonces, ahí salen muchas cosas que están asustados, ¿me entiendes? Mucho, mucho, mucho asustados y hay pelea entre hasta esta gente. Ahí menciona el jefe de ejército que Khamenei se queja porque no termináis esto, acabáis. Que dice, mira, es que es difícil, pobres están en la calle 24 horas, ¿me entiendes? Entonces, aún no les pagamos nada, cobran 8.000 o 7.000, toman que es casi 200 euros. Entonces, estos son ellos mismos hablan. Por ejemplo, hoy te mandó un artículo de... Un primer título de periódico de República Islámica que es de ellos, que amenazaba al régimen que, mira, hay que hacer algo rápido y si no será demasiado tarde, si no tenemos una solución sobre lo que está pasando y las amenazas de exteriores, ¿me entiendes? Entonces, entre ellos hay mucho conflicto. Estas noticias no salen y no dicen, como me dices que aquí informan en España, no, nadie informa qué noticia aquí hay sobre la revolución iraní, no hay noticias aquí. Es que también este régimen que no permite a los periodistas que sean ahí, ninguna agencia vive en Irán, no tiene derecho, ni los gordos. La agencia estatal español no tiene una noticia ahí. Pero si tuvieran interés, de verdad, se enterarían o inventarían. Te pongo un ejemplo, Gaddafi. Gaddafi, antes de empezar a bombardear Libia, que se bombardeó luego nueve meses por la OTAN, día tras día era, pum, pum, un machaque de medios de comunicación. En España, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, incluso inventándose cosas. O sea, decían realidades y también exageraban cosas y a veces se la inventaban. Eso ha pasado, bueno, está pasando ahora con Rusia. Esto no quiere decir que me ponga al lado de Rusia ni mucho menos, pero es verdad que se está machacando cuando interesa. Cuando no interesa, evidentemente no. Pasa igual con Egipto, pasa igual con Irak, pasa igual con Siria. Diciendo día tras día. Es que Gaddafi dejaba entrar a los medios de comunicación de países extranjeros, evidentemente no. Tampoco al azar, cuando en un momento que se pone en su contra. Ahora, yo pienso lo que hemos comentado antes, que es decir, como no sabemos qué va a pasar, yo no me quiero llevar mal con nadie. Porque Irán me interesa, además. Es que Irán es un país importantísimo. Por eso. Importantísimo por mil cosas, es un país muy importante. Muy importante. Y encima, por el contexto que hay ahora bélico entre Rusia y Ucrania, pues dicen, yo no me quiero llevar mal con el gobierno iraní. ¿Con este o con el siguiente? No sé cuál va a estar. Y como está ahí la cosa y no sé cuál va a estar, me lavo las manos a ver qué pasa. Eso no quiere decir que a lo mejor... Correctamente lo que dices, exactamente eso. Así que mira, no me mancho mi mano. Esperaré qué pasa. Sí. Por ejemplo, unos de... Perdonad, interrumpo. Cuando colgas a una persona en Islam, hay derechos, leyes islámicos. Que se llama Muharreb. Muharreb viene de la palabra Harp. Harp es guerra. Guerra contra Dios. ¿Entiendes? Si tú haces una guerra armada, no sin arma, contra ejército de Dios, ¿me entiendes? Que ellos consideran a ellos mismos un ejército de Dios, mantienen regímenes sagrados, trabajan para Dios. Entonces, si tienes una guerra contra ellos, te pueden colgar. Que ellos pobres, por ejemplo, el Mohsen que lo han matado, que decía, mira, haces fiesta encima de mi tierra. Él había hecho herido a un soldado. ¿Qué es que no puedes decir que tú eres un guerrero contra Dios? Según leyes islámicas hasta. Que hasta muchos teólogos dentro irán. Ahora los... ¿Habéis visto una cosa que está pasando? Tiran los turbantes de los mullas y miran. Que me hace reírme. Y este asustado a muchos los créditos. Ya no tienen miedo salir a la calle. Y unos saliendo cierran con una... Algo que no la quita. Pero por eso están, tienen miedo, están empezando a decir a gente que mira, hay de nosotros en vuestro lado. Pero unos teólogos gordos han dicho, mira, así no se puede... como juzgar a gente y matarle. Son jóvenes. Es que esta es una pregunta... Me acaba de surgir una pregunta. Te la hago a ti, que tiene más información de allí. ¿Estas revoluciones, estas manifestaciones, son contra la religión o contra el régimen iraní? Contra el régimen iraní. Pero el régimen iraní abusó religión. ¿Entiendes? Claro, pero porque se hace la dueña de... Vale. Yo soy la representante suprema. Yo religión, vuestra religión también es mío. Yo, según papel religión, yo soy vuestro jefe. Y esto se hizo gente ser un poquito harta de la religión. Que yo lo veo positivo. Gente tiene que ser harta de la religión. Y dejarlo. ¿Me entiendes? Entonces, no es contra la religión o la revolución. No. Estamos harta. Y que vayan a por su... No sé. Donde quieren retirarse. No sé. ¿Me entiendes? Hacer sus cosas. No. No somos contra ellos. Pero yo no quiero que mi hija salga musulmán. Y son como yo, 95%. Irání. Eso se ha pasado, fíjate, una cosa que era impensable, ¿no? O teóricamente impensable. En la zona norte de Irak, que es donde estaba el Estado Islámico. Sí. Por primera vez que se sepa en la historia de Irak, muchos habitantes de la zona, una vez que se venza el Estado Islámico, dicen, soy ateo. O sea, me he hecho ateo. Yo después de ver esto, el efecto rebote, ¿no? De unas personas que se hacen dueñas de la palabra, supuestamente. Que es todo lo contrario. Pero bueno. Al final genera un efecto muelle, un efecto rebote. Hay otra cosa que quería decir, que la reacción de los gordos occidentales y esto. También miedo viene no solamente de Irán. ¿Qué va a pasar con otros países? ¿Me entiendes? Esto va a afectar a Irán, a Siria, a Líbano, a Afganistán, a Pakistán, a los países árabes, a los mismos Saudades, a Arabia, ¿me entiendes?, a todos los cataríes. Y todos estos tienen que cambiar si nosotros cambiamos. Y esto no quiere tan rápido ni franceses, ni ingleses, ni americanos. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí, pero la monarquía es del Golfo, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Kuwait, Oman, y Emiratos Árabes también, por supuesto, se han estado moviendo a nivel de poder mucho más inteligentemente en el contexto internacional que Irán. Culturalmente no. Culturalmente, como Jomini. Sí, pero a nivel internacional se han estado moviendo muy bien. Y por eso no se le ataca. Casi nadie habla a Arabia Saudí, de vez en cuando se le va a Arabia Saudí. No quiero decir que, pero, este, quitar la religión de la enzima, este va a afectar a Saudi Arabia. Ellos tienen que, ¿me entiendes?, hasta cambiar su vestido. Yo te prometo, entre 10 años, ya el jefe, los sheikhs de todos los países árabes, van a venir con croata y con vestido normal. ¿Me entiendes? Tengo en pintura, pero lo veremos. Así que, dentro de 10 años nos reunimos. Es que, el carecer de, imagínate que a la religión se le da de lado. Imagínate que la gente abandona la religión. Pero es algo tan intrínseco del ser humano, la espiritualidad o la religiosidad, que se corre el peligro de dejar de creer en Dios para creer en cualquier imbécil. ¿Sabes? Que eso está pasando en Occidente. Hay un ateísmo acrítico y, entonces, bueno, pues, gente o personas que tienen, pues, no sé, cierto tipo de fe, que o bien no se atreven a definirla como católica, como lo que sea, pasan por ser ateos cuando no lo son. Entonces, pasan de la religión de algo que puede ser, bueno, todas las religiones dicen cosas bonitas, ¿no? A lo que diga el imbécil de turno, esto es bastante peligroso, yo creo. O sea, prefiero a un Dios que no mande mucho a un imbécil que mande mucho. Especialmente en siglo I, siglo XXI, yo creo que, por ejemplo, el tema de Irán, estamos, esta guerra de gente con la religión, con los clérigos, no es ahora, ¿entiendes? Este, si hablamos del libro de Samarkand, hemos hablado de este libro, ahí leíste la guerra de gente con los clérigos, con islamistas, no es por islam, es por unos gentes, unos, ¿me entiendes? Locos como Jomene y hoy día. Lo que dice Marce es que al final religión siempre va a haber, o sea, quiero decir, la necesidad religiosa dentro del ser humano. Lo que pasa en España, por ejemplo, dice, no, yo soy ateo, pero realmente una ideología, sea cualquiera, sea la de Marx, sea la del liberalismo, sea una socialdemocracia muy extraña, actúa de forma religiosa en la práctica, aunque no se den cuenta las personas. Lo que pasa es que cualquier imbécil puede ser el ayatolatame. Bravo. No, no quieres... No te libra tampoco el hecho de... Interiorizar, pensar de interior, vida interior, el hombre necesita esto, pero no necesariamente, desgraciadamente, los religiosos han mandado demasiado a lo largo de la historia. ¿Por qué tienen que mandar ellos? ¿Por qué no tienen que rellenar este vacío? El hombre quiere, tiene algo interiormente, quiere buscar, pero no es, no está buscando Khamenei ni buscando papá. Está buscando, yo lo llamo misticismo, ¿me entiendes? Tengo camino por eso. Esto, ¿por qué tienes que dejar que se llenan con Khamenei, con papá o con cualquier idiota? Este rellenas con sabiduría, con arte, ¿para qué tenemos arte? Los artistas, ¿qué hacen? Tu trabajo es que no dejáis que rellenan los clérigos. Están en toda parte, clérigo cristiano, clérigo musulmán. Lo bueno, Imán, no hablo, ¿me entiendes? Lo bueno es bueno. Yo no soy contra ellos, pero ellos, su trabajo es rellenarte, comer tu coco. Es trabajo de cualquier clérigo, hasta los profetas. Los profetas han venido a comer el coco del hombre. Entonces, ¿por qué yo me dejo que comen el me coco? No, yo dejo que comen el me coco el jafez, el sabio grande, hayam, ¿me entiendes? Yo tengo tantos grandes sabios que me dicen qué es la vida, qué es interior, qué es fuera. ¿Me entiendes? Todo esto es falta de sabiduría, cultura. Si hay buena cultura, no dejan que rellena, que lo domina la iglesia o la mezquita o Khamenei. Lo que ocurre, y ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, y creo, me temo que seguirá ocurriendo, que allá donde haya un pequeño vacío, lo va a llenar alguien, ¿no? Una persona como tú, que estudia la religión y sabe de todas las religiones, ya lo comentamos en el otro programa, cuando te pregunté por algún texto místico y me mandaste a Teresa de Ávila, aquí conocida como Teresa de Jesús. También hay un referente que a mí me gusta mucho, un viejo sabio que murió no hace tanto, Salvador Pániker, un filósofo matemático, ingeniero, hijo de un indio de la India, Pániker o Pánicar, es un apellido hindú, y de una señora de la alta burguesía catalana, y este, el padre, el señor de, el padre de Salvador Pániker, pues también era un señor con nombre de negocios y tal. Yo tengo muchos libros suyos, y él habla de lo mismo que tú, del misticismo, de una especie de religión a la carta, de que no dejarte rellenar, ¿sabes? El vacío, las personas que tienen esa inquietud espiritual, o la tienes o no la tienes. Si la tienes y abandonas una religión, para seguir al imbécil que sea, con sotana o con un turbante, o delante de unas siglas ideológicas... Sí, yo siempre digo, yo, mi amigo arriba, un día abajo, que nos conocemos, la primera pregunta era, ¿tú crees en Dios? Digo, sí, toda tu buendad que tienes en ti es Dios. ¿Entiendes? Toda la buendad que tú tienes, y eso yo no lo sé. Todo buen que hay en ti es de Dios. Pero eso también es pensar, Mayid, y ha pasado de moda. Pensar no está de moda. No. Ahora solo te lo dan. Desgraciadamente, cuando hablas de historia de las religiones, mira, hablamos de 2.500 años antes. Hubo un discurso filosófico, ¿me entiendes?, jurídico, de entre los sabios, antes que las religiones sean tan firmes. Mira, ahora este Jaminí, ¿sabes por qué colgó a la gente? Según la religión y según la constitución que ellos han montado, él tiene dominio de mi vida y mi todo, ¿me entiendes?, es mi propietario. Entonces existe en todos los... y se mata a pensar, ¿me entiendes? Es una tiranía con... Pero esto, por ejemplo, en Grecia existía esto, ¿no? En Grecia hablaban, discutían, uno era religioso, otro tenía otra idea, otro... Hablaban y de los discursos sale una sabiduría que es auténtico, nuestro. Este es misticismo. Ahora yo no hablo, soy griego. Este tenemos misma historia en nuestra cultura persia para rellenar el vacío. ¿Sabes qué pide el vacío, maestro? Yo tenía 16 años, pregunto de mi maestro Ustamah Mat, maestro Mamat, que era herrero. Digo que, ¿qué es la idea de esta existencia? Muy corto decía, saber y conocer. Entonces este vacío tienes que rellenarlo con sabiduría y conocimiento. Cuando lo rellenas ya no necesitas, no falta, ¿me entiendes?, no te falta hasta Dios. Profetas que por su juego, pero tú cuando sabes y conoces, en persa, jodá, es ven a tú mismo, significa. Cual persona que un poquito sabe que mira, esta máquina tiene una parte de... Puede pensar, puede calcular, puede un poquito profundizar sus cosas. Puedes llegar a un momento que no necesitas religión. ¿Perdone? Bien. Yo, mira, llevamos ya una hora y quería, pues, hacer dos preguntas. Una para ti y otra para Aitor. Nos ha faltado hablar de Turquía. Turquía tiene frontera con Irán. Está el Kurdistán. Turquía está bombardeando el Kurdistán sirio. ¿Qué pasa con el Kurdistán iraní? Porque lo hemos tocado solamente en cuanto a la revolución. Y esa era la pregunta para Aitor. Y para ti es, en Teherán, ¿hay el mismo ambiente revolucionario? ¿Hay la misma combatividad que en otros puntos de la república? Porque parece que donde está habiendo más contestación es en los lugares extremos de la república, ¿no? Donde también hay más represión. En Teherán, siempre, una cosa que Teherán está funcionando, la revolución sigue de pie, que Teherán y otra ciudad a su lado se llama Karaj. Porque en Teherán, el día hay 17 millones de personas por la noche menos, 14 millones. Y en Karaj al lado son 5 millones. Mira, juntos son casi 22, 3 millones. Que siempre en las anteriores manifestaciones no llegaban a este nivel, a estas dos ciudades. Que el régimen siempre tenía miedo. En el tiempo de Shah, cuando llegué a estas manifestaciones a Teherán, en poco tiempo Shah ha caído. Entonces, en Teherán, sí, es un ambiente que todo, yo hablo con amigos de estas dos diferentes partes de Karaj, de Teherán, en Teherán, diferentes partes que son como nosotros están, hablan de los temas revolucionarios, enfadados. Y lo bueno es que esta vez, Marce, por ejemplo, anteriormente, dos años antes, mataron casi 1.500 personas. Nadie entró, hasta mismo iraní. Pero hoy día, todos saben, cualquier noticia que está pasando por medio de comunicación personal, ni nadie está ayudando. El régimen ha cortado el internet, ahora hablan que van a cortar totalmente Whatsapp y Instagram, ¿me entiendes? Y sí, están hablando, están en Teherán muy... Y Teherán es una peligrosa ciudad, por eso el régimen... Mi esperanza es que Teherán está en el juego. Pero fíjate, me resulta curioso, y ahora me respondes tú, Aitor, que Teherán, que es la capital y es un centro intelectual, digamos, la capital de... Hay que todo, tienen todo de Irán ahí. Sí, pero fíjate, la revolución, digamos, ha salido no de la capital, donde están los intelectuales, los artistas, personajes que pueden tener, que pueden ser referencias, apoyando esto. En cambio, sale del mundo rural, ¿no? De personas con diferentes concepciones religiosas, incluso, ¿no? A mí esto me llama la atención. Aitor. Bueno, comentar un poquito de este tema. Antes has comentado de la nación y el estado, no me voy a meter a él, porque tengo una visión muy particular de cada uno de esos dos conceptos. Y no toca meter... Me interesa, ¿no? Sí, pero no toca aquí en este programa, si quieren nosotros lo tocamos. Yo encantado. Se puede hacer un debate con mucha más gente. Pero igual es una comparación muy absurda, pero en la historia de Persia, muy a menudo, Persia ha renacido, porque Persia ha caído y ha renacido a través de sus cenizos. Pues, muchas veces ha renacido por poderes exteriores, ubicados en el exterior, ¿no? Que no estaba lo que es en el núcleo de... Incluso nació, ¿no? Como un poco del exterior Persia, que es una zona muy al sur, ¿no? En el Golfo Pérsico, frente a los Medos, que estaban ahí en el centro, frente a los Partos también, surge creo que de ahí, con la presencia Fabi, en fin, qué curioso, ¿no? Una casualidad curiosa, que no creo que en el fondo signifique nada. Con respecto al tema de Turquía, bueno, ya haremos un este de Turquía, porque de Turquía hay mil cosas que hablar. Turquía es un país también importantísimo en la región. En lo que nos afecta a Irán, Turquía hace frontera con Irán, en el Kurdistán precisamente. Turquía está haciendo una ofensiva, o está preparando una ofensiva contra el Kurdistán sirio. Lleva más de un año bombardeando cuando le da la gana al Kurdistán iraquí, pero no solo está el Kurdistán, que, bueno, Irán, el régimen iraní también ha estado bombardeando el Kurdistán iraquí, y probablemente hasta se hayan puesto de acuerdo, tanto el régimen turco como el régimen iraní. Ah, total. Y el primer ministro iraquí se reunió con el iraní, y, bueno, ahora mismo el gobierno iraquí es un vasallo del régimen iraní. Pero importantísimo, me parece incluso más importante, Armenia. Armenia y Arcebañá. Irán tiene, creo que son 30 millones de aceríes, 20 millones de aceríes, o cuánto, tiene muchos millones de aceríes. Más o menos 30.000, sí. Hay más aceríes en Irán que en Arcebañá, que los aceríes de Arcebañá no son aceríes. Cierto. Y Armenia, bueno, el país cristiano de la zona, tradicionalmente protegido con Rusia, le pidió ayuda a Rusia, Rusia es incapaz de ayudarla, le dijo, yo no puedo ayudarte. Tiene un tratado, ¿no?, como el de la OTAN, que se llama de otra forma, pero como están aliados con Ucrania, y sin capaz de ayudarle. Y Irán en esta partida está con Armenia, más que con Arcebañán, el régimen iraní, ¿no? Entonces, lo que se mueva entre Arcebañán y Armenia, Arcebañán está muy ligado a los turcos también. Es una cosa que puede afectar mucho, y que de hecho va a afectar seguro a Irán, y es un tema también muy importante, toda esa zona de aceríes, de armenios, y de kurdo. Bueno. Es complicado el tema de Kurdistán, como ha hablado el señor, el jefe de Turquía, que ahora pronto van a tener elecciones, y sabéis que en Turquía hay muchísimos kurdos, más que todos los países. Ellos tienen casi 20 millones de kurdos. Si tienes razón, este habla mencionando Armenia, Azerbaiyán, pero con esperanza que tengamos paz para todos, para los armenios, para los azeríes, para los kurdos, para los baluchís, para los teheraníes. ¿Me entiendes? Ojalá si hay un gobierno, sí, ojalá que resulta bien nuestro movimiento, gente dando sangre y vida, su vida. Si montamos un buen grupo que dirigen, se puede solucionar, apoyar a que es un régimen más democrático, ahí ayudará muchísimo. Bueno, lo suyo sería un régimen, un sistema democrático, no más democrático, sino que porque esto ya garantizarlo, sabéis que es dificilísimo. claro. Primero lo que yo tengo prisa es quitar el el demonio. Claro. Marlo es otro proceso, porque yo ha pasado otra revolución que nos ha salido mal, desgraciadamente. Nosotros desde desde el MCRC, como aquí tenemos la experiencia de cómo salió y bueno, sí, evidentemente vivimos mejor que cuando Franco, tanto económicamente como, bueno, económicamente ya no lo sé, porque yo he vivido en los últimos años del franquismo y a lo mejor es que hay menos cosas, pero trabajaba uno en la familia y vivía toda la familia. Ahora una pareja de ingenieros se las ven y se las desean para vivir y tener un hijo y trabajar y tienen que trabajar los dos. Pero bueno, eso no es que pase solamente aquí. El asunto es que una vez que se termina con el enemigo común que es identificable y que es fácil de ver, el enemigo es el régimen teocrático de Ali Hamenei. Correcto. Pero donde hay que tener cuidado es en el después. ¿Quién va a meter sus manos ahí? Pero primero, Marce, una cosa positiva, gente iraní que yo conozco, los que estamos fuera, los que están en iraní, son gente preparados, no son... Por supuesto. Son preparados, la mayoría saben, estudiosos, saben qué está pasando y yo creo que todo, la mayoría deseamos que sea justo un... la verdadera democracia. Yo creo que te desean la mayoría. Claro, entonces, ahí está la cosa. Por eso, en el MCRC, pues, y nosotros que además somos amigos con Aitor, pues, todo lo que podamos aportarte para... nosotros aprendo, digo, mira, a ver qué dicen con sus opiniones, mis amigos sabios, no entiendes, hay que hacer, solamente no es que vosotros preguntáis de mí, yo tenía que también quería, luego en futuro pregunto que en vuestra opinión hay que hacer, como tú dices, hay que estar muy atento cómo montar, cómo montar, pero tenemos gente bien preparada, por supuesto que sí, y son muchísimos, y son muchísimos, claro que sí, es que... que tú me recomendaste un libro leer sobre derechos y estos necesitamos saber más de cómo se monta verdadera democracia, claro, yo no soy todavía experto como un ciudadano, ¿me entiendes? No, pero si lo que ocurre que no lo sabe mucha gente, porque es imagínate que es una especie de diamante, una cosa pequeñita, sobre la que no paran de echar mentiras, hay una montaña, entonces deshacer esa montaña de mentiras, realmente es una mentira política, pues nosotros humildemente pues hacemos lo que podemos, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de todo esto? ¿Qué promovemos desde el MFRC? Es el poder de la ciudadanía, bravo, el poder de la ciudadanía, no el poder de las oligarquías, que es lo que tenemos, nada más, correcto, el poder de la ciudadanía, del pueblo, eso es lo que se ha de perseguir, y su interés, todo el mundo, el poder y derecho de ciudadanía, somos de tierra, esta tierra es nuestra, nosotros andamos encima, hablamos, y cada uno tiene un gran derecho a hacer la vida en esta tierra. Sí, y hacerla juntos. Hacerlo juntos, somos juntos, todos, no hay diferencia entre ningún lado de gente para este derecho. Entonces, bueno, llevamos ya una horita y pico, es un placer, no sé si queréis añadir algo más para terminar, Aitor, ¿eh? Yo, me hablaría mil cosas más, estaría hablando aquí con vosotros dos un par de horas más, pero lo dejamos para otro, para otro programa, porque se está muy a gusto, muy cómodo y muy feliz con vosotros dos. Gracias. Y nada, pues, Mayid, muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración y tu sabiduría y tu forma tan bonita de hablar y de explicar las cosas. Y nada, y a nuestros seguidores, pues como siempre, si les ha gustado nuestro programa, pulgar hacia arriba y si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, que no tenemos miedo a la acumulación de suscriptores. Así que nada, un placer, señores, Mayid, Aitor, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente que habrá un tercero. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por vuestro tiempo y vuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Suerte con todo. ¡Gracias!